Bienvenidos a este canal informativo, vamos con las noticias de última hora, de últimos momentos, lo que le está dando la vuelta al mundo. Más de 2.300 personas han perdido la vida en Turquía y Siria tras el terremoto. Las autoridades turcas estiman que este es el mayor desastre que vive el país desde el terremoto del 39, que dejó más de 30.000 decesos. Recuerde dejar un comentario en este video opinando frente a esta noticia, estaremos muy al tanto de lo que comenten. Turquía. En un nuevo balance hecho por las autoridades de Turquía, Siria y los cascos blancos, más de 2.300 personas han perdido la vida luego de los dos terremotos registrados en la región fronteriza entre ambos países. A pesar del reporte, se prevé que las cifras sigan aumentando. Desde el lado turco, las autoridades tienen constancia de 1.498 víctimas y 8.533 personas heridas. Este balance contabiliza a las personas afectadas en las 10 provincias que sufrieron daños por ambos terremotos. El presidente de Turquía calificó la situación como el mayor desastre desde el terremoto de 1939, el cual dejó más de 30.000 decesos, según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias. En el país se han registrado más de 78 réplicas. Desde el lado sirio, el gobierno registró 430 personas que han perdido la vida. Hay 1.315 personas heridas específicamente en las provincias de Alepo, Latakia, Ama y Tartus. A estos datos se suman 380 personas que han perdido la vida y más de 1.000 heridos en las zonas controladas por los rebeldes. Los equipos de rescate de ambos países trabajan bajo máxima alerta para rescatar a todas las personas que están bajo los escombros. Sin embargo, se espera que las cifras de decesos y heridos, al igual que de edificios colapsados, sigan aumentando. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa. Vamos con más información. Esto es Noticias al Día. Remoto, ¿verdad? Lamentablemente sabemos de qué se trata. Por eso es que da, me imagino, más pesar todavía. Yo creo que tenemos esas imágenes de lo que nos ha pasado a nosotros y por eso lo trasladamos a lo que está pasando actualmente, que son las imágenes del terror, de la desesperación, de la muerte. Definitivamente. Definitivamente. Y bueno, este terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sureste de Turquía cerca de la frontera con Siria, o sea que también le tocó a Siria y que bueno, le decíamos, según los últimos reportes, ha dejado más de mil trescientas personas sin vida y cientos de heridos. Y yo creo que todavía hablar de la cantidad de heridos o de personas sin vidas es prematuro, Juan Manuel, porque este terremoto recién se dio y el presidente de Turquía lo ha llamado el peor desastre que ha vivido el país. Y en esta nota, además de la pérdida de las vidas, que es sumamente lamentable y lo que más duele a los residentes de la zona, hay otra cuestión también y es que el terremoto, según dice CNN también en su portal, el terremoto que sacudió Turquía y Siria arrasó con un sitio histórico de atracción turística en el sureste de Turquía. Es un castillo antiguo que utilizaban los romanos y los bizantinos. Bueno, pues lo destruyó. Se llama el castillo, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es el castillo de Gassiantep. Y lo destruyó el terremoto completamente. Y mira que eran buenos para la construcción los romanos. Sí, pero un terremoto, pues un terremoto quien lo va a resistir de 7.8 en las primeras horas del 6 de febrero. Claudia, yo creo que independientemente, así como tú lo estás comentando, pero vámonos a las imágenes que estamos viendo. Son impactantes. Sí, cómo no. Impactantes porque, mire, hace un rato veíamos cómo las casas se derrumbaban con vidas adentro, que es lo más lamentable. O sea, no eran casas que eran destruidas no nada más por un sismo y ya, sino que eran vidas humanas las que estaban ahí dentro y en un hacinamiento que es característico de esas zonas del mundo, de esa zona del mundo. Pero vean ustedes, la capacidad, vean, se está cayendo. Y eso que se está cayendo, hay vidas. Eso es lo más trágico de todo. Y luego, ¿sabes qué? Esto también lo grave de esto, que fue mientras la gente dormía. Además, o sea, lo que ya es peor todavía. Que de día, bueno, a lo mejor puede haber una alarma, te das cuenta, corres, qué sé yo. Pero, pues ocurrió en las primeras horas, mientras la gente dormía, un nuevo temblor de 7.5, se registró también a las 13.30 hora local. Y, pues, estamos hablando de que solamente en Turquía habían muerto ya 912 personas después del primer terremoto, porque se registraron dos. Esas imágenes. No réplicas, sino dos terremotos. Ahí se está cayendo ese edificio. Y ese edificio, seguramente hay gente dentro. Y se caen como piezas de... Sí, no, menciona la información que los rescatistas, pues, trabajan para salvar a personas atrapadas. Esto es en vivo. Estamos mostrando estas imágenes en vivo de la tragedia en Turquía, que ha costado, pues, no tengo la cantidad exacta. 1.300 es la cifra que se da hasta ahorita, ¿verdad? Pero, insistimos, es muy pronto para dar una cifra final, porque esto está sucediendo. Hablan de más de 1.300 muertos y cientos de heridos. Y estamos hablando, Juan Manuel, de que esto no ha terminado. Lo veíamos ahí en vivo. Y, pues, ¿qué le podemos decir? Nos gustaría que ya parara esto. Todavía falta que se registre algún otro terremoto, porque en esta ocasión, a veces se registra el terremoto y luego réplicas. Y aquí hablan de que son dos terremotos. Sí, dos. Y además, dice, las zonas, las autoridades informan de más de 370 muertos en tan solo una zona. E insistimos, eso es lo que pueden contabilizar hasta el momento. Los rescatistas, pues, trabajan, nos dicen, para sacar a personas atrapadas bajo los escombros. Y, pues, cientos de edificios se han derrumbado, según nos reporta la autoridad, cientos de edificios en ambos países. Que ya hay... Mire, es la agencia Reuters la que está reportando estas imágenes en este momento. Aquí lo trágico, insisto, es la gente que se queda entre los escombros. Algunos vivos y algunos muertos. Sí. Bueno, algunos gobiernos ya han ofrecido su ayuda. Y seguramente México, ahorita en la mañanera, seguramente el presidente ofrecerá su ayuda. Claro. No creo que no vaya a ofrecerla. Y más con el equipo de expertos que cuenta México, basados en la tragedia, ¿verdad? Ciertamente. Sí, sí, sí. Son gente experta. Porque les ha tocado vivir. Y es un peligro también que amenaza constantemente a nuestro país en la zona, sobre todo donde está la Ciudad de México. Sí. Pues le iremos informando también qué sucede y esperemos, insisto, que no sacuda otro terremoto. Sí, porque sí existen los riesgos. Ahora vamos a estarles dando información, como vaya surgiendo, sobre las labores de rescate. Vea, qué impresionante. Ahora nos hablan de que millones de personas... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.